Cuando de esta historia envuelta en cajas de carantón revueltas Por la habitación, tengo la impresión de que algo se me escapa de la cuenta Con esta mudanza infierta, sin el corazón, ese ser que va a tu lado Cuesta tanto poder distinguir, que la depresión del miedo se imprimir Vi que tantos de en el valor y de la hora, la vida es corta, no hay por qué dejarlo así Dime que falto si aquel amor nos basta y sobra Dime quien dice que el amor no basta para ser feliz Cuando se cerró la puerta y en el futuro sin respuestas Cuando se rompió la brújula de nuestras almas Cuesta tanto poder distinguir La depresión del miedo hace ser feliz Dime que falto si aquel amor nos basta y sobra Dime quien dice que el amor no basta para ser feliz Y si te faltaron ganas Y si te crecieron alas Y si fueron las palabras Por siempre y hasta el fin Dime que falto en el valor Dímelo ahora Dime que falto si aquel amor nos basta y sobra Dime quien dice que el amor no basta para ser feliz Dime quien dice que el pasado pesa más que el porvenir ¿Cuánto de esta historia muerta? ¡La Rota Regla! ¡Gracias!